Y ando en el Pelando Noticias del día de hoy, Federica que arroja los siguientes titulares. Macri pidió sanciones para los que toman escuelas a los estudiantes secundarios. Les vamos a poner amonestaciones. Y un periodista preguntó, ¿y qué van a hacer con los primarios? Y les vamos a contar quién era el ratón Pérez, los reyes magos. La campaña para mejorar el tránsito que lanzó el gobierno de Macri. Yo me acuerdo decía, si vas en moto, usa casco o te sacamos la moto. Ahora mi amigo Batallán me desayuna y dice que van a armar una nueva campaña. Una nueva campaña para las escuelas que dice, si vas a la escuela, usa casco o te sacamos la escuela. Muy linda, muy linda. Presentaron un chicle, presentaron un chicle insólito. Hace crecer el busto. Yo no creo, yo no creo, no creo, no creo nada de esto, no creo. Igual ya por la duda estoy comiendo pastillita de menta, por la duda, por la duda. Los estudiantes cortaron las calles. Macri le encontró igualmente la vuelta a este tema. Este, sí, le encontró la vuelta para volver a su casa en Barrio Parque. Agarró Figueroa, corta, dobló portable, retomó y ahí le encontró la vueltita. Y también hay que decir que en algunos cortes los chicos jugaron al fútbol. Y que en esto hay que decirlo, la policía esta vez no reprimió, la policía no reprimió, pero no les alcanzaba la pelota cuando se pasaba del otro lado del cerco. Atención, atenti, atenti. Adolescentes cada vez más hablan utilizando latiguillos de la TV y eslogans publicitarios. Yo no creo que esto sea así. Es más, me tomo cinco minutos para reflexionar sobre este tema. Me parece que es un tema que lo amerita. Creo que utilizan un lenguaje genuino, un lenguaje que es sentir de verdad. Porque se enojan porque usan todo para el sabor del encuentro, estos chicos. Y que generan un vínculo realmente, realmente potente. Yo creo que un vínculo fuerte, duro, que nada, nada lo despega. Y quiero decir que quienes piensen que hay que hacerles un tratamiento, yo creo que el tratamiento tiene que ser el mejor. Tiene que ser caro, pero el mejor. Bueno, el argentino no sabe tomar café. Otra noticia, el argentino no sabe tomar café. Lo dijo la sommelier Analia Álvarez. Y esto es verdad, es verdad. Y este tema de tomar mal el café trae muchos problemas de vista. Porque los que toman mal el café no le sacan la cucharita y... Estas fueron las noticias peladas del día de hoy, amigos.